Bueno, hola Sara, bueno, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias. ¿Y alfabetizar digital como para solamente una generalidad? Sí, bueno, es que creo que por la evolución que está llevando nuestra sociedad hay que diferenciarlo y es un tema importante. Cuando empezó todo el auge de las tecnologías digitales, pues la gente dijo, bueno, la ciudadanía se tiene que alfabetizar, igual que se alfabetizaba anteriormente en la lectoescritura, y tenemos la necesidad de alfabetizarnos lingüísticamente, pues ahora con los medios digitales tenemos que también alfabetizarnos porque no podemos actuar de la misma forma que cuando leemos y escribimos con papel y lápiz y bolígrafo. Entonces, realmente ahí hubo un momento en el que perdimos la batalla, en el sentido de que cuando empezábamos a alfabetizar a la ciudadanía, resulta que lo único que le estábamos enseñando es a utilizar tal programa o tal otro, les estábamos fidelizando hacia el uso de una herramienta, con lo cual de por vida estaban ya abocados a tener que usar esa herramienta que era la que conocían, pues para hacer sus textos, sus hojas de cálculo, para hacer sus diseños o edición de imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma nos habíamos equivocado y habíamos perdido la batalla, como decía antes, porque estábamos dando una opción muy instructivista o muy instrumentalista del uso de la alfabetización digital. Resulta que nos llegan, bueno, y realmente todo el mundo defendía en aquella época, ¿no? Estoy hablando de primeros años del siglo XXI, todo el mundo lo defendía, nadie podía estar en contra de la alfabetización digital, incluso decíamos que si un analfabeto lingüístico era una persona vulnerable al engaño y totalmente manipulable, pues una persona analfabeta digital era también en nuestros días una persona, pues eso, vulnerable al engaño y a la manipulación. Y ahí, más o menos, anduvimos en aquella primera internet que era un hipervínculo para acá, para allá, nos fuimos organizando en esa marabunta de link y tal, pero llegan las redes sociales y ahí aparece un gran problema, porque resulta que esa ciudadanía que se creía lingüísticamente alfabetizada, perdón, digitalmente alfabetizada, resulta que en las redes sociales estaba siendo carne de cañón, estaba siendo realmente muy vulnerable, ¿no? Entonces, todos los teóricos de la educación mediática hicieron una distinción importante y es que tenemos que ir más allá de la alfabetización digital. ¿Y cuál es nuestra obligación, en definitiva, en qué ha delegado la sociedad en nosotros? ¿Para qué investigamos, no? Pues precisamente para que la sociedad, la ciudadanía en general, sea crítica y responsable en esos nuevos escenarios digitales en los que está actuando. ¿Vale? Entonces, todo lo que sea saber, escribir, leer, digitalmente hablando, en ese espacio digital, en ese espacio virtual, de tal forma que sea crítica y responsablemente, eso es alfabetización digital o mediática más allá de lo digital. Es decir, todos los valores, contravalores, todos los respetos de los derechos de los demás, todo eso que alguien responsable y crítico tiene que tener en cuenta, lo da la educación mediática. Y por experiencias pasadas no lo dio la alfabetización digital. Porque sí, es como decías vos, ¿no? Era una visión como mucho más instrumentalista. Claro. Y entonces, superar esa cuestión para integrar valores, ya, mirar la crítica y valores, es muy importante. Bueno, gracias por la instinción, creo que ayuda, y sobre todo en este momento que venía como con la segunda idea, ¿no? Si este momento de pandemia, finalmente, debilitan esas resistencias que todavía sentimos, las que trabajamos en educación a distancia, en instituciones y en docentes, ¿no? Y, bueno, quizá, ¿te parece que esto ha sucedido, sucede? ¿Cómo lo ves ahora, en este momento? Sí, porque es muy curioso que esta pandemia, lo más curioso es que estamos en la sociedad postdigital, obviamente, ya no estamos en una sociedad postdigital, es una sociedad postdigital que nos lleva al contexto de netmodernidad, es decir, es una época en la que todo el mundo está conectado. Y con la pandemia ha ocurrido una cosa muy interesante. Esa separación entre el yo físico o analógico y el yo virtual, es decir, cuando actúo en un entorno analógico, cuando actúo en un entorno digital, un poco se ha disipado en el sentido de que hemos estado confinados físicamente, es decir, nos hemos metido todo el mundo en nuestra casa, pero nos hemos expandido mucho en el espacio digital. Claro, a nivel de educación ha sido tremendo, porque ahí nos hemos dado cuenta de cuántas carencias tenemos para que el ser postdigital pueda actuar con pleno derecho en ese espacio virtual, porque es que no está alfabetizado mediáticamente, y volvemos a lo que decíamos antes. Entonces nos hemos dado cuenta cuántas carencias, cuántas carencias. Pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que es posible aprender a educar en el espacio virtual. Los centros educativos han estado cerrados, de todo el mundo prácticamente, pero los estudiantes y las estudiantes han seguido aprendiendo. Los y las docentes han seguido enseñando, ¿dónde? En el espacio digital. Ha sido muy traumático, porque como no sabían, han tenido que aprender deprisa, corriendo, de mala forma, sin una fundamentación teórica y básica y reflexiva, que les llevaría a hacerlo realmente bien, pero el esfuerzo que ha hecho la comunidad educativa, incluidos padres y madres, ha sido tan grande que yo creo que es algo positivo y que nos ha traído esta pandemia. Ojalá y no la hubiésemos tenido, porque ha sido demasiado traumático, ¿no? Sí, sí. Pero realmente hemos tenido cosas buenas, cosas malas, que hay que analizar y ver qué pasa con ellas. Sí, yo he percibido también esto de que muchos colegas se han dado cuenta de que podían, algunas de esas posibilidades, y que quizá sea, lo que te preguntaré después, ¿no? Cómo será esto de la pospandemia en términos de educación, esto por un lado, pero antes, estos docentes que no han tenido algún acercamiento a las TIC, no vamos a hablar ahora de las TIC, será en otra oportunidad, pero me parece que estamos totalmente de acuerdo ahí. Los que no han tenido un acercamiento a las tecnologías de información y de convocación, en términos de utilizarlas para sus, digamos, para sus estrategias de aprendizaje, ahora se les han revelado como otra forma, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las competencias primarias que a estos docentes habría que formarlos o de alguna manera recomendarles una formación? Sí. Yo creo que en primer lugar habría que aprender del pasado, ¿vale? Entonces, si seguimos enseñando con una concepción instrumentalista, esto que nos espera, pues obviamente vamos a volver a perder la batalla. Porque la evolución de las tecnologías digitales está ahí, es enorme, el entorno educativo no ha sido capaz de estar a la altura de esa evolución, y ahora quizá podemos tener un momento de avanzar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprender de preparar a estas personas que ya han tenido este acercamiento traumático, como decíamos ahora, pero no de forma instrumentalista. Hay que fundamentarlo en los valores que son propios de la educación, ¿no? Pero, obviamente, todo lo que se haga en un entorno educativo no puede ir en contra de las grandes máximas de la educación, ¿no? Pues esto tampoco, obviamente. Entonces, yo creo que no debemos perder la batalla en este sentido y debemos empezar a formar a estas personas de otra manera. Vamos a ver, yo creo que una estrategia que podría funcionar es la siguiente. Usted, estudiante, usted profesorado, usted familia, participa en momentos de ocio en las redes sociales, ¿no es así? Sí. ¿Y cómo realiza esa estrategia dialógica dentro de las redes sociales? Entonces, usted busca unas comunidades de tales temáticas porque es su centro de interés y, de alguna forma, crea inteligencia colectiva, como decía Pierre Lévy. Ahí no le ha enseñado a usted nadie, simplemente ha utilizado el sentido común y ha ido, sea la edad que sea, y lo ha hecho. Bien, pues ahora aplíquelo al entorno educativo. Vamos a ver, estudiante, a partir de ahora, usted a lo mejor va a tener un momento en el que ya no va a poder compartir un espacio físico, por lo menos inmediatamente, con todo su aula, sino que va a tener que compartir un espacio físico y un espacio virtual, necesariamente. No va a haber otra opción. Bueno, pues, ¿cómo lo comparte dentro de las redes sociales? ¿Podría trasladar ese modelo dialógico a su entorno educativo? Y, además, ¿quién es el responsable de su propio aprendizaje como estudiante? ¿Quién? Usted mismo. Es más, usted que sepa que es responsable del aprendizaje de sus compañeros y compañeras. Al mismo tiempo, el profesorado también está aprendiendo conforme trabaja. También tiene usted parte de responsabilidad en ese aprendizaje del profesorado. Entonces, usted como estudiante lo tiene muy claro, pero usted como profesorado también lo tiene claro. Ese modelo dialógico, trasládelo a su aula. Usted como familia también lo tiene claro, haga lo mismo. Entonces, yo creo que un poco el modelo a seguir podrían ser, precisamente, en las redes sociales, teniendo en cuenta que las redes sociales tienen cosas muy buenas, cosas muy malas, cosas menos buenas, cosas menos malas. Entonces, vamos a actuar de forma crítica y con sentido común. Hay mucho para reflexionar y para experimentar y para trabajar conjuntamente, pero este empoderamiento del aprendizaje por parte de los estudiantes es importantísimo. Y a mí me interesa mucho esta parte de la autogestión del aprendizaje de las personas, porque en realidad los prepara todavía más para la vida profesional, ¿no? Que es algo que me interesa particularmente de la educación a distancia. Pero bueno, no va de esto. Creo que ya más o menos lo dijiste, que era esto, ¿cómo piensas que será la educación post-pandemia, no? ¿Sería todo esto que venimos hablando? ¿Eso sería todo? No sé si quieres dar una reflexión, algo que tú veas hacia el futuro. Si tenemos tiempo, me gustaría decir que una de las cosas que he leído y que me han puesto más triste últimamente son las declaraciones de nuestro ministro de universidades, el doctor Manuel Castells, que para mí es una persona que ha marcado mi carrera profesional, yo considero que es una de las personas más inteligentes con las que yo he topado, tanto en sus artículos, cuando he hablado con él en alguna ocasión. Y me dejó muy triste la apuesta que hacía tan grande y tan despreciativa hacia la educación a distancia. Hacía una apuesta muy grande a la educación presencial, grandísima, y una apuesta bastante despreciativa a la educación a distancia. Es decir, cuando le preguntaban qué va a pasar de la universidad después de la pandemia, él hablaba que obviamente la universidad iba a ser presencial y no avanzaba más para allá y que íbamos a volver a la presencialidad y que, no obstante, reconocía acciones de universidades a distancia muy buenas, pero no iba más allá, salvo el reconocimiento específico de algunas universidades a distancia. Creo que esto nos deja muy tristes porque esto es una involución clarísima y yo aquí tengo que no estar de acuerdo con mi maestro. Es que es así la realidad. No puedo pensar que todo lo que se ha hecho en educación a distancia era de menor importancia que lo que se ha hecho en educación presencial en cuanto a universidades. Eso no me cabe en la cabeza. No solo porque yo pertenezca a la universidad a distancia, que soy pro-universidad a distancia, sino porque los datos nos demuestran que nuestros egresados y egresadas tienen las mismas competencias y en muchos casos de forma superior a las personas egresadas en universidades presenciales. Entonces, si a mí el ministro Manuel Castel no me demuestra con datos que somos unas universidades de segundo rango, de segunda categoría, pues lo siento, pero no me lo voy a creer. Y de verdad que fue muy doloroso escuchar estas declaraciones que hizo porque de alguna forma me sentí muy decepcionada. Dicho esto, que puede ser algo puntual que todo el mundo decimos en momentos en que a lo mejor no lo hemos reflexionado demasiado o venimos de un día loco o tenemos la cabeza en mil cosas, yo qué sé. Fuera de esto, creo que la universidad virtual y digital ha venido para quedarse después de esta pandemia y que la gente que no crea en ella va a involucionar y que la gente que apueste por este modelo mixto va a triunfar en un futuro. Bueno, es mi reflexión, es mi opinión personal y aquí la dejo, pues. Mil gracias por tu última reflexión que la voy a dejar ahí latiendo para que todos la piensen y te agradezco muchísimo, muchísimo ha sido muy agradable este momento contigo. Te mando un beso grande. Muchas gracias, un beso también para ti y por supuesto mi agradecimiento para ti y para tu universidad. Gracias. 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 Gracias.